Te dejo en una nota loca y no soy yo Willy Randy Mami yo soy travieso como Billy Mandy La llevo pa' mi casa y en mi cama yo la party Como Movese Toto hace juego con su panty Dale no seas santi, toma Federico con el fi Le pego la nota y ahora quiere sacudir Quiero un perreito, ahí, ahí Quiero un perreito, ahí, ahí Movese Toto mamazona, quiere Federico que la entona Ella rompe la pista cuando perrea sola La pongo en la pared y ella se descontrola Dale a los locos que tu cuja está de moda Dale mamazona, quieres girar y la pide ahora Vos traele los tragos que echa a poner la cola Dale que te ponga un tema y pasa la piola Dale que te ponga un tema y pasa la piola Dale que te ponga un tema y pasa la piola Dice, hey, vamos a romper Dice, la nena revienta al toque roque Acá los tachos al que me toque Lo hago sin pero no se equivoquen Que si guardean los acuatrotes Trae la jarra y prende un pasito Le mando tranqui, yo no me agito Trae la guacha y también equipo Le mando cumbia, mueve culote Le doy perreo pa' que rebote Yo quiero girar y salir de noche Y levantarme con paso en el coche Sale de noche y sin fantameo Sale con rocho, no falo pero Le meto duro, traigo perreo Le damos suave a los don y tego Cambio la letra y lo hago perreo Cambio la letra y lo hago perreo Cambio la letra y lo hago perreo Dice, hey, hey, vamos a romper Dice, me llaman de los bailes pa' que lo detone Yo prendo la noche mientras me enrolan los blones Ahora vos decime y hago que están peores Te mando un rescate, vos mandale esto se jode Te mando un rescate, vos mandale esto se jode Te mando un rescate, vos mandale esto se jode Te mando un rescate, vos mandale esto se jode Te mando un rescate, vos mandale esto se jode Ey, ey, de la calle pa'l estudio Y de la calle pa' la calle Ey, vamos a romper Dice, buena mati y anagüel Gracias por ver el video.